¿Qué ves, güey? Graba a tu abuelita, cabrón. Mames, pinche Godard de califas. Ay, güey. Ay, güey, ¿qué? ¿Estás sordo o no hablas español? Pinche pocho de mierda, cabrón. Ah, güey, ¿qué? Ya, you fucking asshole, pinche bollerista. You've never seen a Mexican, macho. ¿Qué me ves, güey? Graba a tu pinche madre. Cálmate, Godard de califas. Ya, güey. Contesta. ¿Qué? ¿Eres mudo o no hablas español? Pinche pocho de mierda, cabrón. Ya, ya, pinche bollerista, you fucking asshole. ¿Qué? ¿You've never seen a Mexican, macho? ¿Qué? 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 ¡Gracias!